DJ LUIS FUENTES vamos a hacer una carrera para completar unos eventos por aqui y seguir con esto asi que bueno vamos y 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 ok vamos a hacer este este 20 sesiones que tenemos como tiempo 2 minutos uy uy comenzamos muy mal bien hostia por cierto le comento que el Z le estaban metiendo pieza mecánica osea transformando y entonces lo que estamos haciendo aqui es prender mi dinero y completar lo que falta 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 caucho o prender no me acuerdo exactamente eh turbo el nivel 3 al nivel 3 hay 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 Y... ¡Uy! No, Maule, porque hubo un... Bajó un poquito la tasa de... Y... Uy, uy, uy... Ok, ok, ok... Ok... No, todavía no, todavía no... Sorry... Ah... Eh... Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan... Pero como los otros... Pepe, no me gustan mucho... No me gustan mucho... Claro, no me quedo... No... No me gustan tampoco... Atrás... Me llamó un poquito la opción... Pero delante... No sé, tío... No me gustan... Y el último... Me gustó también... Pero no me gustan este... No hay... No sé, no me gustan... El último... Este... Este... Este sí... Ok, vamos a ver... Me voy a volver a entrar... Porque... Voy a cambiar... Los 4 choques... En la agenda de componentes... Harás... Que tu coche destaque... No... Silenciado... Voy a... Colocar... Algo sí... O algo sí... Algo sí... Algo sí... Algo sí... Algo sí... No sé... No sé... Y para arriba... o algo... No sé... Me voy a poner la luz... A ver si... Me voy a poner la luz... No sé... No sé... ¿De acuerdo? Algo sí... ¿De acuerdo? Ok... esta noche hay un director con su grupo está sacando imágenes para su siguiente producción es Laman Stretch ok vamos a hacer nuestra cara espero que serán tuyas espero a mi como tratarse más o menos aproximadamente para terminar de de reunir para completar mis secretos mis antepas muchas gracias las 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 ya lo ha cansado uy bien bien que le diga es que la idea señores, esta idea es horrible bien 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 Gracias. 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 No pasa nada, no pasa nada, vamos a recuperarnos ahí. También es muy bueno, recogiendo, no gastar todo el nitrógeno durante las carreras. Ok, vamos, estamos aquí. Ahí van a hacer un poco, pero gracias por volver. Nada, tía, apareció de la nada. No apareció de la nada de ese carro, tío. Lo menos que gané, pero apareció de la nada. Es que venía a la curva y choqué. Bueno, seguimos con el otro. Voy a estar poniendo los carros en cada carrera. Voy a estar poniendo los carros en cada carro y en cada carrera. Entonces, van a haber diferentes carros en cada carrera. Ahí, seguimos con, 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 con. Vamos a hacer esta calle X que está lo más lejos posible. Voy a estar poniendo los carros en cada carrera. Voy a estar poniendo los carros de la carne. no se si montaron un spoiler, creo que voy a tener que montarlo en un spoiler pero como todos sabrán el carro de extracción posterior, tercero como lo quieran llamar, entonces es un poquito incontrolable es ingobernable, entonces se me tira el rapo un poquito entonces no se si lanzaron las carreras o ponerlo nada más en el parasito de rapo hasta que remonta el alerón esta bien bien por que no vamos entonces voy a tener que montarle un alerón o un spoiler entonces vamos a recordar que no se quita o dejalo para ver el rapo el nissan del gtr y el nissan este carro lo anda esperando uy, uy, uy el sol que hizo eso concentrado este ay se me fue el que le iba a decir si que estrelloso no lo habéis hecho acá ni lo dije acá uy ay 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 ok ay 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 Eso puede quedar, señores, en el que tanto limpia la carrera. Bien, llegamos, llegamos, bien, seguimos. Necesito 7.000 y más para completar lo que necesitan en el propietario. No sé cómo está corriendo, tirando este otro carro, pero no importa. Tengo que tratar de adelantar este carro, porque la guía es media parada. Necesito 7.000 y más para completar este carro. Necesito 7.000 y más para completar este carro. Necesito 8.000 y más para completar este carro. Aquí tienes que tener carro en alta. O sea, es RPM alto. Porque si me miraba el cartel set ¿Está apagado o no triste? ¡Bien! 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 ¡Ok! ¡Bien! Vamos a ver este circuito que está por aquí Pero vamos a cambiar el carro Vamos a cambiar el carro Para ver, para ver, para ver Les voy a mostrar como está el 350Z Está así Lo único que tiene Es esto Tiene Un poquito aquí 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 Bueno, tenemos que pintarlo Pero este está en mi antes 1, 2 y 3 Aquí está 1, 2 y 3 Aquí 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Aquí todo Aquí sé que está cerrado Pero no, aquí falta todo Aquí está full Aquí falta el último turbo Y listo, eso es todo lo que tenemos en ese canal Ok, vamos a correr aquí con el 250Z Ok, vamos a correr aquí con el 250Z Ok, vamos a correr aquí con el 250 nah aquí tenemos un poquito mas de RPM un poquito mas de RPM en el Supra ah por cierto que no es eso por eso esta desactivada un poco de la saga ok prefiero derrapar en la curva que agarrarlo normal eso si, no hace tiempo depende depende porque necesito la tapa por ejemplo aquí no voy a derrapar aunque necesito un poquito el crono si, si, si cerra por mas que traba las partes de la curva las mas cerraditas pues las mas complicaditas asi es un poquito de rato se me fue por ejemplo aquí, aquí, aquí aqui aqui tambien aqui tambien aqui tambien es una complicada que no las puede romper normalmente ok ok, 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 ok vamos vamos si le interesa si le interesa el mod los mods que estén instalados también es por este 1 o 2 comentanme en el comentario si le interesa el mod si le interesa el mod ole si bien no 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 bien, 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 bien muy bien pense que me faltaba un volante y bien 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 pues bien bien A veces uso el truco del hitro, pero en verdad eso no lo amerita, pero si vas en el truco no merita el truco, eso también es un tipo de riemel de eso, para ver si en la truco No, 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 no es contradicción No, no, no es contradicción Uy, uy, ay que ojo Uy, uy Ay que ojo No 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 Ya tengo que usarlo para no ir yo mal Ir yo ¿Pan? Oh... Oh... Excelente. Ok, turno 12. Bem agradado de fazer fotos. Vamos acertar o circuito de pintagem. Ui! Ok. 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 Cuando tú caes a poco te concentraba. Por pocos. Bien. Me encanta ese reporte y esos cambios. Me agarra mucho. 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 Concentrado. Ahora. Me agarra mucho. Ojo aquí porque el tráfico es engañoso. Me agarra mucho. Me agarra mucho. Me agarra mucho. Me agarra mucho. Este carro sí se vale un poquito más. Este es más de lo normal, entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado con eso. Los otros sí se me tiran, pero este seguramente no tiene el spoiler. Ok. 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 Entramos. y... aquí vamos primero por esto en HKS en el cual de esa marca aquí al clic de falta todo cerro del tren vamos a ver ah, voy a tener el saldo aquí tengo saldo aquí tengo saldo no veo cambio no veo cambio no veo cambio aquí pero no sé si ya está los premios o la gama instalada aquí está todo 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 no sé si instala este símbolo no está todo porque no veo mejora de nada no cambiamos su vez al menos que instale este adverro y nos puede instalar el caucho pero eso será para el próximo video bueno para el próximo video no voy a reunir ahorita la plaza pero para el próximo video vamos a instalar esa pieza esa pieza así que vamos a correr aquí vamos a hacer este vento vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto un saludo vamos a hacer esto No, no, no. 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 Sígueme en los comentarios para ver qué color le podemos poner al carro. De todas maneras, en la descripción de la miniatura voy a poner ese.